¡Holaistriquis, crayolis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Gracias por tenerme paciencia, por fin he regresado con nada más y nada menos que el resumen de un mangua que está muy muy bueno. El mangua se llama Llévame a la Luna y lo pueden encontrar en la página de Coco Ri. Pero antes de comenzar, les tengo que agradecer y mandar grandes saludos y abrazos a todas aquellas personitas que han estado en mis lives los sábados. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a mencionar a algunas de ustedes que de verdad se los agradezco mucho. A todos ustedes y a todos los demás que se vieron en mis lives. No tengo la manera de agradecerle el que me estén apoyando. Muchísimas gracias, los amo muchísimo y por ustedes estoy aquí hoy. Bueno, ahora sí, comencemos con este maravilloso mangua. La protagonista de esta historia sufrió la trágica muerte de uno de sus padres. Y desde entonces su mamá cayó en pena completamente. Ya había perdido por completo las ganas de seguir adelante. Entonces la protagonista, Yeon Yeon, tuvo que ser la que sacara a su familia adelante desde que iba a la escuela. Pero la verdad es que la cosa no mejoró. Su mamá cayó en una enfermedad y al final de cuentas terminó falleciendo. Su tío intentó decirle que fuera a vivir con él y con su tía, pero ella no quiso porque quería seguir en la casa de sus padres. Ahora, por otro lado, tenemos a los protagonistas de esta historia. Que son estos otros dos personajes muy interesantes. Que es el jefe de una familia muy poderosa. Casi casi parece el jefe de una mafia. Y su hermano menor. Pero no son personas normales. O sea, sí son de una mafia. Pero aparte, tienen poderes. Son más fuertes, más ágiles. Viven mucho más tiempo que un humano. Son, no sé si vampiros o demonios. La verdad es que es como una cosa rara. Pero eso sí, ambos están igual de candentes. Ay, ya me dio la calor. Ya, señor. Pero no calor así normal. Calor del rico. El problema comienza cuando el hermano menor asesina a su esposa. Y me dirán, ¿por qué la asesina? Porque la esposa se volvió loca y se comió a su hijo recién nacido. Entonces, llega el hermano mayor a decirle, Oye, yo sé que te sientes mal por la muerte de tu hijo. Pero la esposa era de una familia muy, muy poderosa. Y pues no puede ir por ahí matando a la gente poderosa que ayuda a mantener como su jerarquía. Le dice que lo va a encerrar. Pero, como sabrán, el hermano menor es un berrinchudo y decide no hacerle caso y no se encierra bien. La familia de su esposa viene por venganza. Como ya está herido y no tiene a dónde ir, se mete en el apartamento de la protagonista que andaba ahogando sus penas con cigarros y alcohol. De repente, pues, ella escucha un ruido muy fuerte y sube a ver qué es lo que está pasando. Cuando de repente se encuentra un charco de sangre en el cuarto. Pero eso no es lo peor, sino que enfrente de ese charco está lo que ella le dice monstruo. Que es el tipo herido, o sea, Taiho. Pero que tiene una cara que de verdad que te haces pipí ahí mismo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Mientras tanto, su hermano mayor, Seo, está en una reunión. Hablando con la familia de la esposa, pues, para intentar dialogar tratando de encontrar una solución. Así que decide mandar a uno de sus subordinados para que vaya a buscar al menso de su hermanito que ha causado todo un desastre. Y ahora sí, es cuando se viene lo bueno. Resulta que la familia del protagonista es medio especialita con la sangre. Entonces, cuando se mezcla con otra familia, como que las mujeres se empiezan a volver locas y devoran a sus hijos, literalmente. La mamá de Seo también intentó devorarlo, pero fue su voluntad de querer salvarlo lo que le ayudó a no caer completamente en la locura y se comió a sí misma. Pero la mamá de Taiho, su hermano menor, fue diferente, pues ella sí intentó comérselo hasta el final. Y él fue quien lo crió y lo salvó. Por eso le tiene tanto cariño a su hermano menor a pesar de que está bien mento. También sabemos que Taiho tiene por eso ese trauma y cuando ve a su esposa devorando a su bebé, pues obviamente se enojó y pues estalló en ira. Pero ahora sí, regresando con la protagonista que está con nuestro monstruo berrinchudo. Pues resulta que empieza a amenazar como de te voy a comer, pero ella le dice déjame tratar tus heridas. Y el de qué está pasando, por qué no me tienes miedo. Y ella ya déjate tratar y lo toca y se desmaya del dolor. Entonces pues ya ella lo arrastra como puede porque pesa muchísimo. Y entonces él se despierta y le dice, por qué no me tienes miedo. Y ella pues, no sé, tal vez si te tengo miedo. Y pues ya, se va a seguir tomando y fumando, ahogando sus penas. Pero ahora tiene que cuidar de él porque sí, sigue siendo un niño berrinchudo, se los juro. Ahora la trata como su chacha. O sea, es que de verdad está guapo, pero tiene una personalidad que de verdad nada más porque está carita. Y se dan ciertas escenas cómicas como cuando tiene hambre y le dice, órale, órale, apúrate, vístete y vámonos a comer. Tráeme algo de comer. Yo no como comida barata. Y de ahí pues ella estaba bañándose, ¿no? Y está solamente con su toalla. Mientras él le sigue reclamando. Y pues le dice, ya deja de estar aquí como un pervertido. Y se va. Después de eso, ya van a comer y él empieza a decir, oye, ¿por qué eres tan miserable? Te vistes mal, vives a la mitad de la nada, no eres guapa, no te maquillas. Y de verdad que aquí me dieron las ganas de darle una cachetada como de a ti, ¿qué chingadas te importa? Le hubiera dicho la protagonista. Pero justo cuando se estaba enojando, apareció un perro ladrando. Y el tipo lo miró con una cara amenazadora horrible y el pobre perro cayó fulminado. Y en ese entonces me cayó mal porque con los perritos no te andas metiendo. De ahí siguen berrinches porque le lleva a que coman juntos y come un montón. De verdad que no tiene llenadera, es como Goku. Después de eso, pues le dice, bueno, ya cada quien por su lado, ya comiste, ya te curé y ahora le sáquese, ¿no? Y pues, la verdad es que le gustan los ovarios que tiene la protagonista. Y él le dice, ¿cómo crees que me voy a separar de ti? Yo no dejo ir a mis presas y la empiezo a intimidar. Y entonces le dice, vámonos, mi señora. Buenísimo, de verdad que está buenísimo. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Si les gustó y quieren segunda parte, déjenmelo en los comentarios. Porque la verdad es que está muy bueno. Como se los dije, lo pueden ir a leer en la página de kukorrip.net. Les voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias por ver el video aquí abajo. Les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ya voy a andar un poquito más activa. Entonces, gracias a ustedes. Los veo en el live del sábado. Ya saben, a las 8 de la noche, hora, Ciudad de México. No olviden suscribirse y dejar su like. Y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Los amo. Les dejo estos dos otros videos por si quieren seguir viendo más de mi contenido. Los amo mucho. Bye.